En una época donde un maestro nos explota Mis recuerdos están en tono sepia, pero creo que es por el tiempo Un tipo con chinos exuberantes Venimos a... Es el día nacional del Forever Anonymous ¿Qué es eso? Yo no celebro eso Mi religión no me lo permite Joaquín, ¿tú cómo celebras el 14 de febrero? A huevo ¿Nunca te ha pasado que te encuentres chocolate en la vagina de tu novia? Es lo más normal del mundo Ya sabes, el chocolate a veces se queda entre sus piernas ¿Cómo celebras el 14 de febrero? Estela, platicanos qué haces el 14 de febrero Metafeis ¿Listo? Yo como mucho Ay, qué tierna Hola, bonita Saluda a botas, dice Hola Ay, yo no me grabaste mi voz No he hecho la animación Te dije que cuando hiciera el Dante y Luis capítulo 5 Ahí te llamaba Pero los dejó en coma Sí, es que ahorita están en coma Dante y Luis Porque, bueno, ahorita ya no me da tiempo de hacer animaciones Están en coma porque son dark Son putos Porque son dark Ay, qué guapa Y eso es todo lo que hay que decir hace el 14 de febrero En realidad no importa mucho Lo que importa es que Regresa Walking Dead Y él es Él, él Por si no lo conocen Él, él, él Ese de ahí Sí, el que se tapa Él, 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 él Míralo Ay Ese es Al Pacino Antiguo integrante de Blogs Quadsop Y que desertó porque se fue a Mexiblog Putito No es cierto No le crean Este es su rinconcito del amor Ay, yo quiero estar en su rinconcito del amor No, es video ¿Qué? Ahora cualquier persona que brilla se cree vampiro Santino Yo, yo, yo Escucha esto Esto es un mix Santino Esto es World of Life Esto es base ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando mis recuerdos en tono sepia Mira ¿Qué buscas? Sí, se nota ¿Qué es el Rosentino? En estos tiempos es cuando uno todavía tenía Televisiones de 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 Kinescopio Sí Todavía salían tazos de De bombas de cobalto No viste Dragon Ball No tienes infancia En el porno las chicas todavía salían con peluche Mi guasón es un dragón Te vas a coger al guasón Dice Harley ¿Eres Harley? No, eres Hagrid Te faltan mil Dice Harley Santino Yo, yo, yo Listen to this This is a Santino mix This is World of Life This is basic Basic Jordan 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 When I'm fighting or smelling My discipline is unforgiven You go back and I'm in a defense opposition You're asking about Heavyweight or Brando This is your calm canton A microphone BANTO Yeah Yeah